¡Hola! ¿Qué tal están? Bienvenidos y muy buenas noches. Nos encontramos en la discoteca en la sala Pink Bull de Tudela, desde donde vamos a disfrutar de una gala impresionante de noche vieja, llena de ilusión, de magia, de música, de ritmo y de mucha elegancia. Desde luego, espero que nos acompañen en esta noche única del año, la despedida del 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Comenzamos la gala de noche vieja en Navarra Televisión. Despedimos el año 2014 y estamos a punto ya de dar la bienvenida al año 2015. Muchos de ustedes pensarán que este año 2014 ha tenido luces y sombras, que habrá tenido cosas buenas y no tan buenas. Pero hoy realmente queremos disfrutar de este adiós al año 2014. Y lo vamos a hacer desde Tudela, desde la capital Rivera. Vamos a ver cómo cambiamos de año desde el reloj, de la casa del reloj, de la céntrica Plaza de los Fueros de Tudela. Sin duda alguna, en una gala llena de emoción, de magia, de sorpresas y llena de invitados. En los últimos minutos han llegado a la sala Pink Bull de Tudela numerosos invitados. Precisamente con todos ellos ha estado nuestra compañera Carolina Laerran. Muy buenas noches, Amaya, y muy buenas noches a todos. Estamos situados en la alfombra roja que da acceso a esta sala donde va a tener lugar esta gala que ha preparado Navarra Televisión para recibir el año nuevo. Por aquí ha desfilado ya parte de los invitados que van a estar ocupando esos asientos, como digo, ahí dentro en esta gala. Y también han desfilado por aquí los artistas que nos van a acompañar, que van a poner la nota de humor, la nota musical y la nota de magia, de ilusionismo. Ahora verán quiénes son en este vídeo. Bueno, cuánta gente guapa y cuánta gente elegante. De artistas que acabamos de ver, showman, ilusionismo, magia. Bueno, va a haber aquí un poquito de todo. Está muy claro, ¿no? Todos ellos, todos nuestros invitados han pasado por la alfombra roja. Y en nuestro fotocall, pues todo el mundo, desde luego, se está haciendo una foto. Qué mejor manera de decir adiós a un año que plasmándolo en una fotografía. Bueno, en el fotocall está nuestra compañera Carolina Laerran. Y muy bien acompañada, ¿eh, Carol? Amaya, no es que esté bien acompañada, es que estoy estupendamente bien acompañada. Junto a mí, Luis Larrodera, que será el encargado de poner la nota de humor esta noche en esta gala de Navarra Televisión. Muy buenas noches, Luis, y bienvenido. Pues muchísimas gracias, bien hallado. Quedan nada, apenas unos minutos para dar la bienvenida al nuevo año. Y es el momento de hacer balance. ¿Qué tal ese año 2014 para Luis Larrodera? Pues para mí ha sido un año espectacular, porque ha nacido mi segunda niña, con lo que llena, culmina todo lo bueno que podía haber deseado para este año. Lo ha llenado ella, así que perfecto. Desde luego un año estupendo, ¿verdad? Con esa llegada. Inolvidable, te lo aseguro. ¿Y que le pides al 2015 otra niña, quizá? No, no, deja, deja, que ya tengo dos. No, 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 vamos a ir despacito. No, más niños ya no pido, de momento, pero lo que sí que pediría es que quizá lo que ahora de momento es semilla, ¿sabes? Esos proyectos que hay por ahí, pues que terminen de germinar. Y que me quede como estoy en lo demás. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo, Luis. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias a ti, verdad. Estamos situados ahora mismo en el fotocall que hay a la entrada de la sala donde va a llevarse a cabo esta gala. Hemos pillado a Luis aquí porque ha querido inmortalizar este momento haciéndose una foto en nuestro fotocall. Pero Luis no ha sido el único que ha querido captar estos últimos minutos del año 2014 aquí. Ha sido mucha más gente la que ha pasado por aquí. Vamos a verlo. Bueno, bueno Carolina, ya veo que estás más que bien acompañada con Luis en la rodera, monologuista, presentador, showman. Está claro que aquí vamos a reírnos de todo un poquito, ¿no? Vamos a olvidar realmente las cosas no muy positivas del 2014 y vamos a entrar con buen pie, con el pie derecho, en el año 2015. Ya saben que estamos en Tudela, en la sala Pink Bull de la capital Rivera. Y que vamos a disfrutar, porque queda muy poco tiempo para decir adiós al año, para comernos las uvas y disfrutar de los primeros compases del año 2015. Ahora, si nos permiten, vamos a hacer una breve pausa para algunos mensajes y enseguida volvemos con esta gala de noche vieja en la Ribera, en Tudela y para toda Navarra. Gracias. 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 Gracias.